Vivo, vivo. Vivo, para el puente. Sí, después también. Después tenía un costado de avisar, que todo pese. Sí, 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 sí. Una boca y más. Normalmente me mamá toda, porque era la pena de fondo. Ya. Así lo visto, me está bonito. También, claro. Pero así como lo visto. Sí, bien. Para también sacar yo lo daño. A ver.